¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras mami Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras mami Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Es una vecina cuando vaya, quiere que cuando no la vea A la vecina boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina en mi de la vista Puteame lo que sea I like you boom boom girl Música Tama 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 Es el Rampampampam Esa criminal como lo mueve, feliz Tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito Bienes criminal, pero te doy fatal Y vívete la película azotando mi gravit Y pones la regla, tienes que obedecer Mami no tienes pa' usar, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante ¡Tú pa' atrás, tío! ¡Tama! 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 Gracias por ver el video.